Bueno, después de que hayan repasado el tono de sol en la escala sencilla, terceras y sextas, es tiempo de algo un poco más divertido que es empezar a aprender canciones. Ahora vamos a empezar con la primera canción. Para un principiante es bueno comenzar con una canción que esté sencilla y en la escala que hemos aprendido, que es tono de sol, y una canción que sea conocida. Escogí la de José Alfredo Jiménez que se llama No me amenaces. Esta es buena canción para aprender con los Tigres del Norte porque está sencilla y notarán cuando estamos practicando que muchos segmentos de la canción simplemente va subiendo o bajando pedacitos de la misma escala que ya hemos aprendido. Entonces se hace bastante sencillo y se empieza a comprender el por qué es necesario aprender las escalas porque ahora sí vamos a poner en uso lo que hemos aprendido hasta ahorita. Entonces voy a tocar la canción junto con la pista de fondo para que vean segmento por segmento cómo va la canción original y luego vamos a detener la pista y voy a tocar en lento botón por botón para que puedan ver cómo iba ese pedazo de la canción. Y poco a poco pueden ir aprendiendo de esa manera. Pueden detener el video cuando sea necesario para que repasen los segmentos que voy a estar repasando con ustedes. Esa es la introducción o la melodía de la canción. Empieza con este botón y vamos a simplemente subir en la escala de notas sencillas como habíamos aprendido anteriormente. Entonces empieza así. Eso ya lo sabemos anteriormente. Es empezar en la escala de sol con este botón y nomás subir de aquí para acá. Ahora sí es necesario emplear diferentes dedos. La digilidad es bastante diferente si toco con diferentes dedos a que si nomás uso uno. Entonces hay que tratar de emplear diferentes dedos. Una vez más empieza así. De aquí se va a notas terceras acá arriba. Y aquí vamos a usar lo que también aprendimos en la escala de notas terceras. Que son este botón, estos, perdón, estos botones, estos y estos. Simplemente va a bajar y subir la escala. Una vez más desde el principio. Empezamos atrás acá. Una vez más se repite este segmento. Y luego de aquí. Y terminamos con el fuelle hacia adentro. Una vez más. Todo el segmento va con el abanico jalándose hacia afuera. Excepto la última nota que es con el abanico hacia adentro. La última nota, vamos a hacer tres botones para que se escuche más completo el sonido. Que es el cuarto, el sexto y el séptimo. Se preguntarán que por qué lo estamos haciendo para adentro. Para más facilidad. Este botón también pertenece a la escala. Simplemente anteriormente lo habíamos hecho con el abanico para afuera. Aquí. Esto es en notas terceras. Y esto es en notas sextas. Y ahora vamos a usar la combinación para que se oiga más completo el sonido. Entonces anteriormente habíamos practicado la escala en sextas aquí. Esto es el tono que estamos haciendo ahorita. Igual que en terceras habíamos practicado esto. Estamos haciendo combinación de sextas con terceras para que se oiga más completo el sonido. Pero en lugar de hacerlo para afuera, como están más separados los dedos, por facilidad, que estén más pegados los dedos, estas notas son igual que estas pero para adentro. Anteriormente habíamos dicho que había unas notas que se repetían para afuera y cuando está para afuera el abanico o para adentro. Por ejemplo esta es lo mismo que esta para adentro. Ahora esto es igual que esta para adentro. Perdón, que esta. Esta para afuera y esta para adentro. Y esta para afuera y esta para adentro. Y esta para afuera y esta para adentro. Entonces hacer esto para afuera es igual que hacer esto para adentro. Así que todavía estamos en la escala de sol. Simplemente esta nota la estamos haciendo con el abanico para adentro. Y para darle más efecto que se escuche como que vibra la nota, el botón de en medio lo vamos a sostener, mientras los dos botones de afuera vamos a alternarlos para que se oiga como que vibre. Entonces algo más para practicar, para darle al girar a los dedos, hacerla así. Entonces una vez más vamos a repasar esta introducción. Empieza aquí. Esa es la introducción. Otras cosas que se pueden hacer para darle efectos diferentes. Por ejemplo, al momento de subir aquí en notas terceras, en vez de presionar estos botones al mismo tiempo, se puede dar lo que se le llama un trino, que es hacerle una nota en la otra y luego regresar así. Para que se vea un poquito diferente. Eso ya es opcional, pero sí le da más efecto a la canción. Una vez más, en tiempo verdadero, tiempo más rápido, para que lo toquen junto conmigo. Empieza aquí. De ahí sigue el primer adorno. Lo va a hacer después de que dice No me amenaces la segunda vez. El adorno. Una vez más, nomás va a subir la escala en notas sencillas. Empieza aquí y sube la escala como lo habíamos practicado. Y de ahí se va a venir para este botón, pero va a hacerlo en sextas con este botón de acá. Y alternando. Entonces, una vez más comenzando aquí, subiendo la escala en notas sencillas. Y luego la sexta. Ahí igual se puede dar diferente efecto. Para facilidad se puede tocar este sin alternar. Entonces eso ya es el gusto del músico, si quiere darle el efecto de la vibración o no. El segundo adorno lo va a hacer después de que dice Pues agarra tu rumbo y vete. Este adorno también se hace nomás en la escala de aquí en notas terceras. Una vez más. Ahí está un poquito más rápido. Cuando está uno comenzando, los adornos primero se los aprende uno lentamente y ya se lo practica uno hasta que lo pueda hacer uno al mismo tiempo que la música. El próximo adorno es tan sencillo, es solamente una nota después de que dice No me amenaces otra vez. Solamente estas notas que son sextas. La sexta y la novena nota de esta última fila. Y para darle efecto, después de tocarlo, se arrastran los dedos hacia arriba. Ese adorno es parecido al final de la introducción. Empieza aquí y lo hace dos veces. Para facilidad también, en lugar de hacer estos para adentro, se puede tocar nomás este para afuera. No se oye igual de completo el sonido, pero igual se oye en tono, entonces queda bien. Ese adorno es casi igual que el anterior, nada más que en lugar de hacer este dos veces, se hace una sola vez lo primero. La introducción y la melodía ahorita al medio es exactamente igual. Y los adornos también van a ser ibéticos. no me amenazas, no me amenazas, no me amenazas, No fue tu destino, olvidar mi cariño, pues agarro tu rumbo y vete. Pero no me amenazas, pero no me amenazas, no me amenazas, Juega tu suerte, ahí traes la baraja, pero yo traigo los aces. Porque estás que te vas, y 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 no te has ido. Estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando tu olvido. El final allí, empieza en esta nota, notas sencillas, y va a subir y bajar la escala. Una vez más, en notas sencillas, sube una, y luego baja hasta acá. Y luego, en notas terceras, va a ser cuatro notas, bajando la escala, para terminar aquí. Y aquí, para darle más efecto, se combina esta nota tercera, con esta nota sexta. y se tocan tres botones, este, este, y este. Eso es lo que se le llama, una, una acorde, cuando se combinan, más de dos notas. Generalmente se pueden combinar, si estás tocando una tercera, como esta, puedes agregarle, la sexta que va, con este botón, o con este. Este botón, la sexta, sería esta. Se puede tocar así. O la sexta que va con el otro botón, que es este. Y los dos oyen bien, simplemente uno se oye más agudo, y el otro más grave. Igual se oiría bien. Entonces, una vez más, el final, comenzando aquí, una vez más, un poco más rápido, y esto da la canción. Cuando hayan practicado esto, y lo hayan aprendido todo, practíquenlo poniendo el disco, y tocando junto con el disco, hasta que puedan, hacer todos los adornos, las melodías, y el final, y que caigan a tiempo, igual con el disco, que no se adelanten, o no se atrasen, y ya van a saber, su primer canción en el acordeón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!